El agua tiene que estar muy caliente porque tiene que soltar todos los pellejos de todas las esquinas los cascos también los tiene que soltar Lo tenía ahorcado si el porco estaba cagándose porque lo tenía ahorcado Vaya, de verdad que cuando lo mataste él vio los cielos abiertos Si, al fin salí de este sufrimiento Pero mira la marca de la soga ¿Te crees que él tira? ¿Que él no tira? Si, eso es como un perrito No, 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 no No, 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 no No, no, no